¡Suscríbete! 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 Que el mundo gire sin ti Vuelve el H El día gris El mapache Nunca tuve Versace Pero Rache es desasí No perdería mi mensaje Aunque te pierda a ti Mam Melody Jim Barat A veces no hay pa' Genesí Si me pongo Provoco el Génesis Mam Melody Jim Barat A veces no hay pa' Genesí Si me pongo Provoco el Génesis Sinceramente No tengo el mismo caudal Que el invierno ha pasado Porque no ha llovido igual Estoy cansado Aún dudo que es fundamental Aprendí que la ambición No entiende de clase social Ruibala Aprendiendo la inicial del portal Cambié de casa otra vez Que código postal Cada vez matan este Este está muy mal No te contesté al mensaje No pillo la señal Con tal De verme bajo un techo En un colchón Estoy tranquilo De mientras me los vacilo Corré y dilo Me he vuelto más agresivo Porque mi pan es mi pan Hermano No jodas conmigo No, 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 no Gracias por ver el video.